¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡Gracias! ¡Kat dovrá! ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Ahora sí! La segunda banda.. ¡Si! Si es él los dos parámetros. ¡Pero eh-ah-ah-ah! ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah! . ¡Aquí a Roque! ¡Tiene este segundo round! ¡Cuidado, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Delses! ¡Aquí a lo que hace acaso! ¡E dormido! ¿Cuidado, vigilado? ¡Van, sonido! ¡Aquí a la caballa ! ¡Vamos, hasta! ¡Vamos! 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 ¡Ehi chico! ¡Ehi chico! ¡No quiero, no quiero! ¡Ehi chico! ¡Es algo! ¡Eso, esco! ¡Vamos! 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 ¡Viene de ser último round! ¡Que la voy a la media! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por decisión unánime El ganador de esta pelea Esquina Rojas Esquina Rojas